No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos o si nada hemos venido, pero no es igual, porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber, no importa dónde estés, si vienes o si vas. La vida es un camino, un camino para atrás, si hay algo que esconder o hay algo que decir. Siempre será un amigo, el primero es saber, porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber, que un amigo es una luz. Brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. No lloren por el que muere, que para siempre se va. No lloren por el que se queda, si lo pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. No me lloren, que nadie esté eterno, nadie vuelve el sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder. Luego te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. No lloren por el que me vuelvas a perder. Eso... No lloren. No lloren. No lloren. Gracias.